Mi hijo se fue de casa porque piensa que soy una fresca o algo peor. Hombre, fugarse no cambió de hogar. Que mi casa es un hogar como cualquier otro o mejor. ¡Caracolo pernudo! ¿Tú crees que se pasará todo esto y volveremos a estar como antes? Eso te lo aseguro. Anda, tira pa' tu casa, que me da pena. ¿Tú sabes qué pasaría en un pueblo si no hubiera autoridad, ni normas, ni leyes? La anarquía. ¡El caos! Mira, si tengo que ir a la cárcel, voy a la cárcel. Estaré mejor que con cualquiera de vosotros. Igual que estaba mejor cuando no tenía padre. ¡Joder, Carol! Pasaron los días. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mario, el bebé! ¡Soy mal de bebé! Es que no lo ves. ¿Quién tanto a quemarnos vivo? ¿Pirómano? ¡Guaya, cállale! ¡Dale, moruma! ¡Dale! ¿Cómo que Juana se ha marchado? ¿Se fue? Te puedo detener como sospechoso de su desaparición. Mis jefes quieren saber qué hay de lo suyo. No podemos esperar más. Pues les dices de mi parte que dejo el negocio. No les va a gustar nada eso de que lo dejas. ¿Pero tú me haces a mi cara de flojo o qué? ¿Qué? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Quieres que...? ¿Quieres vas a dar agua? ¿Vas a dar agua? No. Yo lo que quiero es... ¡A su tía! Eso es que subas al coche ya. Todo el pueblo habla de esta carta. Y esta locutora no parará de mover los hilos hasta hacerse con ella. ¿Tienes tú la carta? ¿Quién la tiene? Esta noche miro el mar que te ha tragado y me siento más solo que nunca. Me ha perdido para siempre, Alfredo.